La gloria de Dios Y le dijo de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Jacob luchó con el ángel por una gran bendición Y le dijo de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Y le dijo de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Aunque raya el alba de aquí no me voy Yo quiero sentir la presencia de Dios Jacob luchó con el ángel por una gran bendición Y le dijo de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Y le dijo de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Aunque raya el alba de aquí no me voy Yo quiero sentir la presencia de Dios Aunque raya el alba de aquí no me voy Yo quiero sentir la presencia de Dios Y luchando Jacob con el ángel de Jehová Y luchando Jacob con el ángel de Jehová Y en su lucha le decía si no me bendices no te vas Jacob luchó con el ángel por una gran bendición Y le dijo de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Y le dijo de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Aunque raya el alba de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Aunque raya el alba de aquí no me voy Yo quiero sentir la presencia de Dios Aunque raya el alba de aquí no me voy Yo quiero sentir la presencia de Dios Y luchando Jacob con el ángel de Jehová Y luchando Jacob con el ángel de Jehová Y en su lucha le decía si no me bendices no te vas No te vas, no te vas, si no me bendices no te vas No te vas, no te vas, Jacob luchó con el ángel por una gran bendición Y le dijo de aquí no me muevo Y le dijo de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Aunque raya el alba de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Aunque raya el alba de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Aunque raya el alba de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Y luchando Jacob con el ángel de Jehová Y luchando Jacob con el ángel de Jehová Y en su lucha le decía si no me bendices no te vas No te vas, no te vas, si no me bendices no te vas Si no me bendices no te vas, no te vas Si no me bendices no te vas No te vas, no te vas, si no me bendices no te vas No te vas, no te vas, si no me bendices, no te vas No te vas, no te vas, si no me bendices